Ahí la tenemos en línea a la diputada Gabriela Neme. La saludamos. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Hola. Hola, Vale. ¿Cómo andan? Eh, perdón. Guillermina. Está bien, doctora. ¿Cómo andan? Lo entendemos. Está todo bien. Lo entendemos. Después de lo que te pasó anoche, no hay ningún... No hay problema. Podés confundirte todo lo que quieras. Porque anoche te... No, estaba hablando con otra productora recién y bueno, la verdad que... Cansada, dolorida en el cuerpo, dolorida en el alma, porque es terrible la violentación a las instituciones. No tenemos defensa. La policía garantiza impunidad a los agresores. Plantan situaciones. Salieron en la radio de la policía a decir que hay dos policías agredidos que muestren las imágenes. Habían un montón de cámaras. No puede no estar filmado que hay dos policías agredidos. Digo, siempre con lo mismo del relato, mientras están matando a la gente, van a esperar que se muera uno más. Gaby, a ver, eh... Hoy estaba yo mostrando, es decir, comentando, porque por la radio no lo podemos mostrar, pero comentábamos que en los videos aparecen alrededor del Consejo Liberante siete, ocho policías o más, me decían que había varios de civil, pero siete, ocho policías uniformados, con los brazos cruzados atrás, ¿no? Es decir, parecían turistas, ¿no? Que estaban mirando un espectáculo. Turistas extranjeros, mirá a esta gente que se agarra las piñas, ¿eh? Qué pintoresco. Dice Miguel que se escucha eso en el video, que te lo quiere poner un ratito, cuando Leo les pide ayuda. Dale, a ver si se puede escuchar. A ver, Leo va y le dice a los policías, hagan algo, vengan, actúen, y los policías lo miran. A ver, esto es absolutamente insólito. El policía no puede estar pasivo, mirando cómo... No importa, insisto, no importa quién tiene la culpa, porque acá no es... De pronto va a ser una discusión, ellos empezaron, no, él empezó, no, él fue. Bueno, no importa, al policía no le importa quién tiene la culpa. El policía tiene que actuar. Cuando ve que lo están zamarreando a alguien, golpeando, tirando al piso, sacándole el celular, rompiendo el celular, tiene que actuar. ¿Actuarían en cualquier lugar de la provincia, en cualquier barrio de la ciudad, o de cualquier localidad de nuestra provincia? No, acá no. No, acá había siete policías mirando cómo estaban garroteando gente, y ellos estaban mirando y no actuaban. No hay justificación, no hay razón, no hay explicación, Gaby, para que esta gente esté parada ahí mirando como si fueran turistas. Es que es su deber, ¿no? Garantizar la seguridad de los ciudadanos, es uno de los principales deberes de la fuerza de seguridad. Yo cuando llegué al Consejo, cuando me entero de todo, y me voy para allá porque me envasaban fotos de gente, cuatro personas de mi equipo lastimadas, veo a la policía y le pregunto a los chicos qué hacía la policía. No, no intervino. Y me fui, estaba una tal Zaragoza a cargo. Digo, ¿cómo puede ser que no intervengan? Y dicen los chicos, sí, pero después que pasó todo, se pelearon unos perros y fueron a separar los perros. Digo, está bien que desciendan las mascotas, digo, pero son seres humanos. Y en las imágenes claramente se ve, hay videos donde toda, primero, la gente de nuestro equipo va todos los miércoles al Consejo y todos los jueves a la Cámara porque es una actividad cívica, le pedimos junto a Marcelo que hagan, porque después nos juntamos a charlar qué entendieron, qué saben del proyecto que se presentó. Digo, crear ciudadanos y dirigentes, no que vayan a patotear, que sepan tener ideas propias, ¿no? Que sepan defender un proyecto. Y estaban adentro y cuando salen pasa todo esto, cuando sale García. Digo, realmente nosotros queremos pedir la renuncia al Consejo y al Consejo de la Cámara. Se están manejando este tipo de patoteas. Va creciendo la violencia y es realmente peligroso para la sociedad todo, porque las personas no tienen... Siempre que hablamos con la doctora Nemes, interfiere esta comunicación. Qué barba, no sé dónde está el problema, o la interfieren, no sé. ¿La perdimos? Sí, siempre, siempre te pasa. La doctora, siempre que hablamos con usted, no sé, le interfieren, le interfieren, algo pasa, nunca podemos terminar una charla con la doctora Nemes por esta comunicación. Sí, y si intentamos por línea directa, Miguel, vamos a intentar por línea directa un ratito, doctora, para ver si se deja de interferir. Y mientras tanto, sí, vamos a poner el video, Miguel, ¿decías eso? Sí. Mientras tanto, Miguel me dice que va a poner el video de esa parte. Cuando Leo le pide a los policías que tomen intervención, que hagan algo, y los policías lo miran, como si estuviera hablando en coreano. Mira, policía, mira, 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 yo vi, mi amor, yo te saqué. Tranquilitate. Tranquila. Tranquila. Gracias a la gente. Tranquilitate. Pablo, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eh? No, se ve bien, no, la, 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 la tipa, pero no le pudo. Nos tiraron la pimienta. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Está bien? Vinieron a repósito, vinieron ellos, vinieron acá a hacer eso. Sí, le pegaron. Le pegaron una trompada. Muy bien, sí, muy bien. Está bien, está bien. Era una de rojo. Sí, una vieja, les amarramos el pelo Yo tengo filmado Igual nosotros sacamos Desde que llegaron Nosotros sacamos las caras de todos No se muere, trabaja Tranquila, tranquila Tranquila Bueno, ahí tenemos Esta es la libertad de presión que pegamos Me metieron ¿Eh? Vean tu boca, te pegaron Me metieron nada ¿Eh? Me pegó una mujer y uno con este lado Qué impotencia, la concha que lo varió ¿Qué ha venido? Ya son dos, cuatro, seis Y ustedes no hacen nada Si está acá, si está acá, toma aire Si está acá, toma aire Ahí está Julieta que le dice Nos están golpeando y ustedes no hacen nada Está todo filmado Está todo filmado Cuatro policías parados Mirando Mirando como si fueran Como si estuvieran pintados Si nada hubiera pasado Como si no le entendían Como si hablaran en otro idioma Los miran Y después se van Cuando los empiezan a Lo llamativo de esto es que la policía ni se acerca Que ni se acerca a ver qué es lo que pasó Ni hablar con Julieta, ni asistir Nada Entonces es tan evidente de que la policía tenía órdenes de no intervenir Porque cómo puede ser Que cinco policías están viendo que están garroteando gente ¿No? Que están agarrando las mechas Tirando los celulares Dando piñas Y se escaparon después Qué vergüenza Muchas gracias chicos Ya la tenemos a la doctora en línea nuevamente Vamos a ver si ahora podemos charlar con ella Gaby ¿En qué parte quedó? Gabriela ¿Me escuchás? Bueno, estamos viendo el video De cuando están los policías ahí mirando Y Leo les dice Intervengan Intervengan Miren lo que está pasando Y Julieta llorando Les dice Me golpearon Intervengan Y los policías lo miran Como si estuviera hablando en chino Como si fueran turistas Y de pronto se dan media vuelta Y se van Se van Se van los policías En vez de tomar intervención Es decir, es insólito Es una cosa de locos Absolutamente Realmente Da mucha Mucha impotencia Estar en los momentos Yo no estuve ahí Pero vi las imágenes Pero lo viví en la comisaría Gabriela Llegamos Yo voy a ver Las chicas lastimadas Una de ellas Leonor Muy lastimada Por defender a Julieta Cuando vio que ella Se estaba yendo Vio el ataque de Julieta Se vuelve a ayudarla Porque estaba sola Julieta Y cuando llegamos Estábamos esperando Bien O sea Un poco nerviosos Por la situación Marcelo tenía Todos los ojos Irritados También Por el gas Y vemos que llega Una de las causantes De todo esto La tratan Con tratamiento VIP La escoltan Para tomar la denuncia Digo O sea Están amparando Delincuentes Y encima Le dice a los hijos Ustedes Me agredieron Y lo acusa Matías Digo Tanta perversidad Del sistema Te sentís tan impotente Que el momento Donde a mí me tiran Es porque yo voy Porque nos enteramos Que Matías Esta mujer Entró antes Para que lo denuncie Matías Para que Matías Quede retenido Y entonces Le digo Vamos conmigo Y cuando quiero entrar Se me intercepta El comisario Vera Un sinvergüenza Delincuente Y no me deja entrar Le digo Esto es público Usted no me puede Impedir el ingreso A jefatura Que es público Y estoy en el ejercicio De mi profesión De abogada Vinieron un montón De policías Y después El escándalo Cuando todos decían Déjenla entrar Déjenla entrar Yo estaba parada Y me decía Que me vaya No, yo estoy en la puerta Aquí O sea, no Lo único es falta Que no te dejen Ni siquiera estar en la puerta A la jefatura Y entonces Vera dice No lo voy a dejar entrar Porque esta es mi casa Ahí se armó Un revuelto Que la gente Le decía De todo Que la casa Es nuestra Que es del pueblo Que él es un empleado Nuestro Yo también se lo decía Entonces me decía No me grite Le voy a gritar Le dije ¿Cómo no le voy a gritar Si usted está haciendo Un abuso de poder? Y ahí nomás Alguien de atrás Me empuja primero Y después me termina Empujando Vera Que es cuando yo Salgo el piso Digo, realmente Hace falta Ir a las manos Increíble Es mucho Lo que está pasando Increíble Estamos hablando De edificios públicos ¿No? Esta no es Precisamente No es una Propiedad privada La diputada Neme Es abogada Estaba allí Como abogada Y como diputada También A ver El mínimo De respeto A la investidura De un legislador Que tiene tanto Derecho a estar ahí Como el comisario Vera El comisario No puede prohibirle La entrada A una diputada Para empezar ¿No? Para empezar Y Tengo cara Gabriel En un momento Quisimos hablar Con el comisario No nos permitieron Nosotros tenemos Por funciones Seguro Que nos da La institución La posibilidad De pedir informes Seguro La verdad Que acá Está todo mal La gente No está bien El gobierno Nos somete Cada vez Peor Al autoritarismo Pero vemos Con mucha Preocupación El aumento En la frecuencia De los Ataques A los que pensamos Distinto El ataque A la prensa La verdad Que Formosa Es lo peor De lo que representa Un modelo feudal Es más Supera cualquier feudalismo Y nosotros pedimos Yo hoy Me levanté Pensando un poquito Bueno No pude dormir La verdad Que no pude dormir De la preocupación Porque esa gente Que lastimaron Es gente Que está a mi cargo Con qué cara Yo voy a mirar A sus hijos O a sus padres Y les pasa algo ¿No? Claro Sí, sí Y yo creo Que en esas tres cosas Tiene que estar La renuncia De los responsables ¿No? De González Que es La autoridad máxima De la jefatura De la policía Y de Cacho García Es una vergüenza Que son legisladoras De veintidós años Para mantener Partidas También queremos Urgente Y lo he dicho Anoche a varios Diputados nacionales La intervención Judicial de Formosa Para tener garantías Y no va a haber Le decía ayer A los policías Revelense Estén con nosotros Porque va a haber Otro Luis Gavilán En cualquier momento Totalmente Y no dejo De señalar Que para mí Tiene tanta gravedad A lo que vos decís La pasividad De esos policías Que estaban Frente al Consejo Liberante Que vieron todo Y que no Se animaron A intervenir Porque no tenían Permiso para intervenir Es decir Tenían instrucciones De no intervenir Porque Normalmente Un policía Interviene Interviene Cuando ve Una agresión Insisto No sabe Quién tiene la culpa No sabe Qué pasó Pero ellos Tienen que intervenir Para separar Para evitar Que continúe la agresión ¿No? Aunque sean Escuchame Intervinieron Porque había dos perros Que se peleaban Ahí sí Fueron los seis policías Separar a los perros Pero cuando La patota Agredía A los periodistas No intervinieron Entonces ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién les dijo Que no tenían que intervenir? Porque A ver Esos policías ¿Quiénes eran? Juan, Pedro y Diego A ver Juan, vení ¿Quién te dijo Que no podías intervenir? Porque alguien Le dio instrucciones Tenían instrucciones Tenían instrucciones La policía Actúa con instrucciones Sobre todo Los que mandan al frente Porque los delincuentes Que están dentro De las policías Se esconden No dan la cara O vos lo vas a ver A un rayanón Que cada día Es más rico Dar la cara Nos dan la cara Ellos Mandan a los pobres A gente Que son maltratados Que no Que no tienen preparación Pero quiero destacar algo ¿No? Ahora no recuerdo El apellido Pero la que está La directora De 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 Una especie De comisaría De la mujer Dirección de la mujer Que tiene la policía La comisario Ella La comisario Lescano Después de todo Nos trataron Nos atendieron Nos hicieron sentir seguras Las chicas se quebraban Y lloraban En la atención Para hacer la denuncia Fue de primera Eso hay que destacarlo Gabriel Porque Dentro de la policía Hay gente buena Hay gente que no puede entender Lo que hizo Vera Se agarraban la cabeza Y encima tenían los videos O sea No es que nosotros Estamos armando Un relato Con lo que se nos ocurre Decir Que por ahí Se puede tener Un dejo De subjetividad Están los videos Claro Es lo que dijimos Desde el primer momento Todo esto No es dice que Esto está todo Registrado Así es Así es Así que bueno Gracias a ustedes La Pensa Cumple un rol Muy importante Yo creo que se van a venir Momentos más difíciles No sé qué va a pasar hoy En la cámara Todo esto Deviene como consecuencia Del proyecto Que presentara Marcelo Campo Y que le acompañaran Los otros concejales De la oposición De repudio A lo que pasó Con Leo y Julieta Junto a Adrián También preparamos Nosotros el repudio Que nos acompañó Todo el arco opositor Entonces Eso le genera A ellos Como que tienen que estar A la defensiva Porque sientan Que uno repudio Que uno pueda expresar Una idea Para ellos Un ataque Hoy salen a decir Que la gente Fue a agredir A Cacho García Nada más Dejado a la realidad Mi gente No es Violenta Están las imágenes Están las imágenes Acompañan siempre Si vos pedís Videos De sesiones anteriores Tanto en el consejo O en la cámara Vas a ver Que están la misma Gente nuestra O sea No son No es ese espacio El que genera La violencia Ahora Si Que tengan la certeza Que vamos a resistir Yo no voy a permitir Nunca más Que un policía Me diga Lo que tengo que hacer En el ejercicio De mi profesión Y cuando me está vulnerando Los derechos No lo voy a dejar Y voy a ser insistente Y voy a ser vehemente En exigir El ingreso A una jefatura Porque es un espacio público ¿Quién es Vera Para impedirme el ingreso? Ahora Si yo hubiera querido ingresar A la oficina de Vera A la oficina del jefe Eso es otra cosa ¿No? Claro, claro Por supuesto Vos querías entrar En la jefatura Sí, donde llevaron A esta chica Ay, no me acuerdo Ahora el apellido Yamila creo que es Otra más No me acuerdo Bardal es el apellido Que es ¿Quién agrede Al equipo? Al equipo Y a quien le dan Toda la protección Hay más Y yo sé que alguien Estaba firmando No recuerdo quién En ese momento Donde mostraban Cómo Cómo la protegían Con escolta policial La llevaron Totalmente Totalmente Está todo Está todo Todo Documentado Son todas pruebas A partir de ahora Fátima Baltar Fátima Baltar Una de las agresoras Que encima Se hizo la víctima Fátima Y después Hay un tal León Que está identificado Que es quien Tenía el gas Pimienta Que le tiraban La cara Le tiró A A Marcelo También en la cara La verdad Que en Marcelo Ya se estaban yendo Y volvieron Por el ataque A Julieta Y el ataque De Julieta Fue con el micrófono Querer hacerle una pregunta A Cacho García Tienen que responder Somos funcionarios ¿Quiénes son ellos Para no responder A la prensa? O de última Decirte Miren Yo no quiero dar una nota Y listo Pero no escaparse Se escapan Lo digo Lo dije en el recinto Por lo que me quieren Intensionar Se escapan Como rata De las cuestiones Que no saben manejar Porque no pueden sostener Más un modelo De mentiras Totalmente A ver Esto va a iniciar Una serie de acciones Judiciales Que evidentemente Alguien tiene que tomar decisiones Los fiscales Los jueces Va a haber otro cañete más Que se haga el distraído Otro cañete Digo cañete Por lo que está haciendo Con el caso de Luis Gavilán ¿No? Una vergüenza Otro juez Que se va a sentar Arriba del expediente Que va a decir No No, 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 no No, no pido Porque acá hay un montón De pruebas Los videos Los testimonios Todos tienen que ser Escuchados Todos tienen que ser Escuchados Queremos escuchar Queremos escuchar Los policías Que estaban ahí ¿Quiénes fueron? ¿Y por qué No hicieron nada? A ver ¿Quién les dio órdenes? Porque está ahí Está probado De que no hicieron nada ¿Quién les dio órdenes? ¿Qué van a decir? ¿Que no vieron nada? En fin Yo creo que todo Todo esto tiene que Generar responsabilidades Y si no Habrá que decir Otra vez El juez fulano O la jueza fulana Están siendo Cómplices De toda esta situación Yo tengo un grupo Del interior Del interior Anoche estaba Que ardía De la impotencia Hay una reacción social A esto Yo Lo que creo Que acá Acá los formoseños Tenemos Dos salidas O nos rendimos O Resistimos A cualquier precio Porque acá No hay otra salida O Te Sos sumiso Y Y Y cedes al sistema O realmente Nos ponemos de pie Fijate Fijate vos Que la agresión A Leo Fernández Acosta Fue romperle el celular Lo que les molesta Es la visibilización De lo que hacemos Tanto la prensa Como los que estamos En la lucha Por Por una provincia Mejor Les molesta El celular Ahora vos Es todo armado Todo show Resulta que nosotros Nos cagan a palo Nos insultan Nos maltratan Y nosotros somos Lo que hacemos show Entonces Tenemos que unirnos Yo lo dije una vez En tu programa Tenemos que unirnos Porque Y sentarnos En una gran mesa Y decidir entre todos Si vamos a ceder A nuestras convicciones A nuestra lucha Y vamos a dejar Que hagan lo que quieran O vamos a resistir Aún Con la vida Porque yo Todos los chicos De mi equipo Siempre Les fue muy clara Que están En el peor De los lugares Para trabajar Porque somos perseguidos Porque Si nos tienen que matar Nos van a matar Esa gente O vos te crees Que una de esas personas Que no tiene Instrucción No les va a costar Ir con un cuchillo Aisar O hacer una cosa Es que Gaby Hay muchos de ellos Que son reclutados Entre lo peor Es más Los buscan Por sus antecedentes ¿No? Es decir A ver Conseguime dos o tres Pesados violentos Que no le tengan miedo a nada Y que están jugados Bueno, acá están Este robó Este acuchilló Este garroteó Este le sacó un ojo A fulano Bueno Estos son La gente Que van a llevar Y no te olvides Que la gente Que trabaja Para García Es la misma gente Que trabajaba Para Blanca Deni Y la sospecha De Blanca Deni Y el manejo De la droga Por Mosa Es de siempre Entonces Con esa gente Estamos lidiando Sí Hay que tener Por eso Yo dije En su momento Cuando se fue La diputada De nuestro espacio No es fácil Estar acá Tenés que tener Mucha convicción Y mucha integridad moral Mucha integridad emocional Mucha integridad espiritual Para dar esta batalla Ahora Como sociedad Definamos Si vamos a entregar El futuro De nuestros hijos Y la entregamos Entre todos Porque para qué Nos vamos a estar matando Nosotros Si la sociedad No nos quiere acompañar ¿Para quién estamos luchando? Pues si es por mis hijos Vendo todo y le voy Y le doy la necesidad de vida Tengo departamento En Córdoba De la época De estudiantes Que nos pagó Nuestro viejo Digo Entonces Definamos Por favor Que la sociedad Defina qué quiere Van a contar contigo Cada día Con más fuerza Pero definan Qué quieren Porque la verdad Que le estamos dejando La vida En un momento De greca Y en la comisaría Estaba mi hijo menor Porque venía de inglés Y pasaron por ahí Cuando vieron el revuelto Digo ¿Qué vamos a esperar? Totalmente Totalmente, Gaby Lo decíamos también Hace un ratito ¿No? El gobierno O la mafia Que nos gobierna Va tirando ¿No? Va corriendo La línea ¿No? A ver hasta dónde La sociedad reacciona Hacen una cosa Y miran ¿No? Hicieron lo de Por nuestra gente Todo y miran A ver qué pasa No pasa nada Bueno, damos otro pasito más Ahora los vamos a garrotear Frente al Consejo Liberante Y la policía Va a estar mirando A ver Y van a estar Expectantes de la sociedad De qué reacción hay De la sociedad De la dirigencia Del periodismo Si no pasa nada Dan otro pasito más Y así Así van Ganando impunidad Y ganando poder Hasta que llega un momento Que la gente Tiene tanto miedo Porque va a decir Ay no Si la policía La manejan ellos Los jueces Lo manejan ellos Pueden garrotear periodistas La pueden empujar A la diputada Y no pasa nada Porque esa es la cuestión El mensaje es Nosotros manejamos todo Y acá no pasa nada Nosotros manejamos Y somos impunes ¿Lo vamos a dejar? Esa es la pregunta Que tenemos que hacer Entre todos Vamos a dejar Que ellos piensen así Y que actúen así Gracias Gaby Es la respuesta Que todos ustedes De los medios Hay que hablar con la gente La gente le habla Pregúntenle a la gente Nosotros le preguntamos Nos dicen que quieren Que esto cambie Que nos van a acompañar Y bueno Pero preguntémosle Hagamos una gran campaña De que el pueblo Defina qué quiere Y va a tener Muchos soldados Porque hay muchos Digo Guillermina Ahí siempre poniéndole el pecho También lo de Julieta Fue enorme Enorme La valentía De Julieta Que si no La hubiera Ayudado De honor De mi equipo A quien también Agredieron No sé En qué estado Hubiera quedado Julieta No sé Sí, sí La rescataron La rescataron Las chicas Estas La rescataron Sí, sí, sí Sí, sí Fue muy valioso Lo que hicieron Lo que hizo Leonor Por ejemplo Fue muy valioso Escuchá En las declaraciones Me están mandando acá De Cacho García Hoy Full Radio Yo no voy a hacer Una denuncia Me banco Lo que tenga que bancarme A vos te parece ¿Qué se va a bancar él? Él tiene un privilegio ¿Qué se va a bancar García Si es uno de los concejales Que más cobra? ¿Qué se va a bancar García Si es el dueño De lo más oscuro De Formosa Que blanquee su patrimonio García y su mujer No vamos a permitir Que nos sigan robando Cacho García Tiene que renunciar Sí, bueno Esta chica Baltazar Estaba mirando En sus redes sociales Tiene fotos Con Cacho García Trabaja en el municipio Según la información De Facebook También Este Bueno Estaba con el Citram Y demás También estas personas Deberían ser sancionadas En el trabajo Porque No, no podés andar Peleándote Cuando estás al servicio De la comunidad En un municipio Andar peleándote En la calle Sobre todo Haciendo este tipo De cosas Que han ocurrido ayer Todos deberían Tener una sanción Totalmente Totalmente Leía por ahí Alguien que dijo Otra vez Haciendo show Yo estaba en mi casa Ahora Si yo estoy en mi casa Y están matando A mi equipo Me voy a quedar En mi casa Yo no Todo el mundo me conoce Y si te están matando A vos Guille O si lo están golpeando A Gabriel O a Doña Rosa Ya del circuito 5 Claro Seguro Son actitudes Son actitudes Yo agradezco Que fue el diputado Zárate Que estuvimos ahí Pidiendo Que salga el comisario Después fue el diputado De Ambogado Digo No todos tenemos El mismo carisma Y el mismo temperamento Pero yo lo he hecho Siempre O sea No es una novedad Pero bueno Esperemos Que hoy esté todo tranquilo En la cámara De diputados Y que por lo menos Nos permitan hablar Por lo menos Nos permitan hablar Gracias Gabriela Y bueno Vamos a seguir Muy de cerca Todo esto Vamos a estar presentes Vamos a No vamos a aflojar No vamos a dejarlo de lado Te agradezco Que hayas estado allí Y que hayas Puesto el cuerpo En un momento Realmente Donde Donde esta gente Mostraba lo peor Lo peor De lo que son Y seguimos Seguimos informando Gabriela Te agradecemos mucho Tu testimonio Un cariño Los dos Gracias